Música 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 Buenos días amigos vamos a empezar esta nueva aventura vamos a visitar una muy interesante hacienda por aquí estoy esperando al amigo Francisco Villa Villa de Tector y al profesor que viene del estado de Veracruz ah pues ya van llegando bueno pues ya llegaron vamos a vamos a empezar a ver como nos va es muy interesante esta zona y pues vamos a ver a ver que tal nos va bueno estamos bueno amigos vamos a empezar esta nueva aventura y miren donde andamos esta fue una de las haciendas más importantes de de México y más grandes una de las más grandes este los dueños de aquí combatieron a la ellos combatieron la independencia de México de hecho aquí en en abril el 5 de abril del 1811 este aquí celebraron la caída de los insurgentes Hidalgo, Aldama, Abasolo y Allende cuenta la historia que que pues aquí celebraron con ahora sí que con juegos pirotécnicos pólvora toda la toda la pues la caída de de estos este insurgentes por aquí ya anda anda el anda el amigo Villa anda ya grabándole su historia y pues vamos a ver que ya les iré contando un poco más de esta hacienda está muy bien montada vamos a buscar un buen terrenito por ahí listo mi vida vámonos bueno amigos aquí acaba de salir la primera pieza interesante ya por ahí habíamos sacado un casquillo pero esta pieza está muy bonita esta es como una insignia creo que es como una palomita algo así si es una es un ave es un ave muy bonita bueno pues primera pieza interesante de aquí espero que nos vaya muy bien aquí ya por ahí anda compañero Villa Villa de Tector sale una pieza bueno aquí bueno estamos seguimos bueno amigos otro objetivo más esto es como una balita de mosquete más pequeña que el mosquete bueno vamos a seguir hay mucha marca por aquí una balita de mosquete seguimos acá está un botón un botón pero como del tamaño de una de 5 pesos y tiene un águila bien fregona híjole que bueno no pues es que pues aquí debe de haber todo eso hubo mucho militar por aquí felicidades gracias gracias vamos a darle bueno amigos pues ya vieron ya escucharon Villa sacó un buen botón chequen su video ahí estamos bueno amigos acaba de salir otra pieza interesante de aquí debe ser como de alguna hebilla algunos como de tirantes o algo así pero al parecer tiene algún grabado ahí vamos a checar a ver que puede ser bueno seguimos aquí andamos descubriendo el área sacando todas las marcas a ver que de que estamos en donde estamos parados bueno otra pieza más seguimos bueno amigos aquí acaba de salir la primera monedita bueno eso creo pero está aquí en su terro vamos a ver que puede ser a lo mejor es un botón se ve que es un botón miren es un botón vamos a ver si es un botón debe traer el águila ahí bueno no se le ve se me hace que es está liso o desgastado bueno otra pieza más un botoncito vamos a seguir tiene que salir la plata seguimos adelante otra de platita otra de platita y órale de cuál este creo que es un carolus todavía no lo estapo bien pero creo que es carolus órale no pues yo yo no he dado con con el punto bueno no felicidades pues se me dice que está acá venganse acá donde ando ando acá de donde está la capilla y termina la esquina de la barda ando por acá por el lado de afuera órale nos tenemos todo el día ahí vamos para allá ahorita ahora porque acá donde están saliendo botones ya me encontré un botón también con el número uno grabado y varios botonitos pequeños está bueno no ahorita le damos para allá bueno pues ya sacó otra platita mi villa vamos a seguir buscando aquí pues andamos buscando andamos regados para andar buscando los buenos puntos bueno ahí chequen su video para ver cómo salió esa monedita saludos bueno amigos pues acaba de salir este corazón sote pero es de plomo es un corazón de plomo corazón de plomo bueno vamos a irle y bueno amigos acaba de salir una bala una bala mini pero miren el calibre está súper grande el calibre bueno ya nos cambiamos de punto este vamos a ver que sale por aquí pero por lo pronto en este punto ya nos dio este objetivo y es muy buen indicio muy buen indicador bueno vamos a irle bueno amigos acaba de salir otro botoncito de aquí pero al parecer también también está liso si creo que está liso bueno ya van varios botones vamos a irle aquí andamos bueno amigos pues ya sacamos para los frijoles bueno he perdido para comprarnos miren donde andamos aquí está súper enmontado pero si andamos sobre sobre la hierba miren aquí me di un tono aquí está una cuchara una cucharita y por eso les digo que ya ya sacamos para los frijoles esperemos que sea pues antigua ya no colonial pero antiguo así igual está grabada miren que bonito grabado tiene tiene muy bonito grabado es diferente a los que he encontrado este pero bueno miren que bonito grabado tiene bueno vamos a seguir y el equinox ya ni se ve pero miren aquí andamos por allá está la hacienda de aquel lado bueno bonita cuchara está completita está completita y grabada bueno estamos miren que bonito se ve desde aquí la hacienda está aquí en alto bueno todas las haciendas en alto pero se ve todo el bahía como les cuento esta esta hacienda era de las de las más grandes de México aquí pasaron muchos muchos personajes de la de la historia bueno vamos a seguirle nada más les quería mostrar el panorama este bueno vamos a seguir vamos a sacar otro botón otro botoncito yo creo que fue el día de los de los botones bueno vamos a limpiar vamos a limpiarlo a ver que no se ve grabado ya limpiándolo bueno otro botón más seguimos bueno amigos otro botón otro botoncito este creo si está grabado vamos a vamos a vamos a chocar bueno creo que tiene un grabadito ahí ya en la casa lo he limpiado mejor bueno el día de los botones cero monedas el villa es el que se está llevando ahora las monedas pero bueno así es hay que salir a explorar bueno aquí estamos bueno amigos un pedazo de herradura por esto lo quería al principio para la buena suerte bueno ya casi nos vamos ya casi es hora de irnos y pues no no hemos sacado ninguna moneda nada nada de plata bueno yo el compañero ya ya va bien rayado pero bueno la cosa es pasarla bien y salir a buscar bueno un pedacito de herradura seguimos ahora vamos acá va a salir algo colonial estas mancuernillas están bien bonitas ya limpias se ven bien bonitas está completita una mancuernilla están bonitas tengo varias y las limpio y quedan el grabado lo tienen bien bonito bueno otro pedecito más seguimos bueno amigos pues aquí hasta aquí llegó el video miren como cuando vivimos ahí haciendo la lucha al monte pero pues no la verdad no bueno no tuve suerte bueno tuve suerte saqué puros botones y varias pisecillas ahí pero no ninguna moneda y miren miren en donde estamos esta es la una parte lateral de la de la capilla de la hacienda es enorme y las paredes están no yo creo que más de un metro de ancho pero bueno como pueden ver pues ya la maleza está súper 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 arriba y no deja que el detector se mueva bien y como les digo pues no no tuve suerte bueno amigos quiero mandar un saludo a mi amigo Gabo de Cazando la Historia a Saúl de Detectando Antigüedades a JR Detector detección a este es no me acuerdo del nombre pero es de creo que es de Colorado un suscriptor pero pues aquí de momento no me traje la lista pero bueno ahí está el saludo para Juan Gutiérrez mi tocayo que siempre me ve de ver los videos del estado de Puebla y para todos mis suscriptores un saludo y muchas gracias ya somos dos mil trescientos setenta suscriptores gracias a Dios y gracias a ustedes suscriptores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, pues esto fue lo que salió De por ahí ya le di una enjuagadita con pura agua a todo Y como vieron ya metí algunas piezas a la lavadora Pues las más importantes Pues bueno, puro casquillo O sea que miren este casquillo Este es uno de 30-30 Imagínense este casquillo No, no, no trae No sé de qué puede hacer, de qué calibre Pero está súper grande Se parece a la ojiva esta de Minie A lo mejor es de esta De este casquillo Está súper grande Este, pues encontramos los plomos Este de corazón Este es un corazón de plomo Estos son sellos, sellos postales Las balitas de mosquete Esta no sé si sea alguna hebilla Y este, está interesante esta pieza Ya esta herradura me salió El pedacito de esta herradura ya me salió al final Este lo hubiera querido al principio Para la buena suerte Y pues esta pieza No sé qué puede hacer Esto también está interesante Y bueno, pues esto fue lo que salió Los casquillos Puro casquillo de Mauser De... No, creo que de Mauser no Son puros de 30-30 Esta cuchara que está grabada Pero no creo que sea muy antigua Si tiene un grabado ahí Pero no No creo que sea muy Muy antiguo Y pues esta piececita Que está media Como que de algún tirante O algo Estas mancuernillas Están muy bonitas También Son muy bonitas Esta ya le di una lavadita Las metí ahí a la lavadora Esta mancuernilla Pues ya es la pura casuelita Que queda de ella Este Salían botones Botones Están listos los botones Son varios botones De todos tamaños Esta pieza que no la No la grabé No la grabé Pero también salió por ahí Está media Es como un ojo Esta piececita También está grabada Tiene un grabadito Ahí Esta funciona Tiene su funcionamiento Así Por ahí está Por ahí se ve el grabado Bueno Este botón Ya limpio Pues ya salió de Dice ahí Número 9 Octavo Octavo Batallón Me imagino Pero no No lo identifico Porque no trae atrás Inscripción Así como este Que trae Trae la inscripción Ahí Pero este Está liso Y este Está grabadito Esta pieza Está muy bonita Fue la primera Que saqué Está muy bonita Es una golondrina Y yo pienso Que era alguna insignia Pero ahí Si pueden ver Trae Trae como un baño De oro Como un baño Dorado Probablemente Estuvo Tuvo Algún baño De Pues de oro Ahí se ve Mire Pero bueno Es muy interesante Ahí El lugar Donde fuimos Y pues Hay que regresar Este Hay mucha Demasiada basura Demasiada basura Pero bueno Me gustó Esto fue Estos fueron Mis Mis piezas Que yo encontré Este Quiero mandar un saludo Para Pues ahorita Para los últimos Aquí en el video Porque luego Se me pasan muchos Este Para El último cazador De reliquias Para Un saludo Para Fer 50 Bueno amigos Os quiero mandar Un saludo Para Vamos a agarrar El último video Todos los comentarios Para Fer 50 Para el último Cazador De reliquias Morales Cuatro Detecting A don Manuel Serrano Álvarez A Exacta Mes Mi compañero De De Cazando Historia Cora Detector Para Francisco Rodríguez De Ciudad Victoria Un saludo Para La familia Rodríguez Flores Que siempre Nos ven por ahí Por Ciudad Victoria Detectando En la Ciudad De México Para Hugo Detectando Antigüedades También Para Saúl Para Mitoño Llamas De Por allá Por Quintana Roo Tapas Detector Un saludo Compañero Diego Diego Zúñiga El Forajido El Compañero Villa Detector El Compañero José Es de Detectando Mitos Y Leyendas Bueno Es un Compañero De España Este J.R. Detector También Un saludo Paisano Está por allá Por Massachusetts Armando Navarrete Gamatero Suscríbanse A su canal Un saludo Gama Para Juan Gutiérrez Del Estado Puebla Este Juan Franco Alejandro Blanco También De Monterrey Siempre Ve nuestros Videos Y pues Yo también Veo los De él Alejandro Álvarez Un saludo Amigo Don Francisco De León También Un saludo Don Francisco Este Quiquesto Quiquesto Siempre Nos Está por ahí Comentando Un saludo Para Carmen Almaraz Un saludo También Para Aurelio Guevara Un saludo Un saludo Para Un saludo También Para Detecturista Jalpeño Jalapeño De Jalapa Obviamente Un saludo Un saludo Compañero Y felicidades Por Por este Por el viaje Que va a ser Este También un saludo Para 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 Detección Maulina Son de allá De Chile Mis compañeros Mari Castellanos También Muchas gracias Por comentar PR Detection Saludos Brother Y bueno Pues así Vamos a estar Agarrando Los comentarios De los últimos Videos Y vamos a estar Mandando Un saludo Por ahí Bueno Ahí estamos Compañeros Saludos 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 Saludos